Que mucha gente no sabe qué viene del fútbol. Justamente es para, no solamente para la cancha, es para decirle a cualquiera, mira, no te metas, claro, no te metas en lo que no te incumbe. Para encontrar el origen tenemos que ir al año 1950. Lugar, Brasil. Estadio Maracaná. ¿Qué se jugaba? El primer maracanazo. El tema es así. Se jugaba la final entre Brasil y Uruguay. Los uruguayos estaban convencidos de que iban a perder. A tal punto que los dirigentes de Uruguay habían bajado al vestuario a decirle a los muchachos, miren, por lo menos que no nos oleen. Además, tenían miedo ganar porque el estadio estaba lleno, el público estaba exaltado y ahí saltó el héroe del equipo uruguayo, Obdulio Varela. ¿Qué le dijo? Muchachos, no miren a la tribuna. El partido se juega acá abajo y si ganamos no nos va a pasar nada. Los de afuera son de palo. La cuestión es que el partido se jugó. Uruguay ganó 2 a 1 y ese, como dijimos antes, fue el primer maracanazo. Y de ahí viene la frase. Los de afuera son de palo. Tengo otra que es el volante, digamos. ¿Por qué se le dice volante al mediocampista? El mediocampista es el que juega bueno, ya sabemos, entre defensores, delanteros, a veces por los costados. Lo que muchos no saben es que esto viene del apellido de un jugador argentino. Nada más ni nada menos que Carlos Volante, que jugó en el fútbol entre 1924 y el 43. Pero la gloria la alcanzó en Brasil. ¿En dónde? En el Flamengo. Y un día Carlos Volante decidió retirarse. Entonces, el entrenador brasileño tomó a un jugador paraguayo. ¿Y qué le dijo? Tenés que jugar como volante. No solamente por la garra, por la entrega, sino en esa posición. Los periodistas escucharon la frase y ahí quedó jugar como volante que todavía seguimos usando. Qué grande. Y después, ¿por qué el...? A ver, lo vivimos con el partido de Boca. Más de uno le debe haber dicho eso cuando anularon el gol de Boca. ¿Por qué el referí es bombero cuando es un referí, en todo caso, no sé si corrupto o que se equivoca o bueno? Eso, eso, eso. Una frase un poquito caída en desuso porque antes se decía referí bombero y el verbo nos bombearon. Nos bombearon. Claro, claro, exacto. Que de ahí venía. Bueno, el tema es muy simple. Bueno, como vos decías, Santiago, es el referí que marca en contra de los que afina la tribuna. Pero el referí bombero existió. Y se llamaba José Bartolomé Macías. Y este hombre arbitró entre el 28, el año 1928 y 1949. La pregunta es, ¿por qué se lo llamaba el referí bombero? Muy simple. Porque primero quiero decir que este fue el primer referí en arbitrar en un mundial, en 1903. Dirigió más de 400 partidos. Fue el referí que en su momento había dirigido más clásicos. Pero un día en una tribuna hubo un incendio. Y uno hizo un incendio en una tribuna. En esa época muchas de las tribunas eran de madera. Y los bomberos tuvieron que apagar el incendio. Y este referí ayudó a sostener una de las mangueras. Y de ahí viene el nombre que luego la tribuna de alguna manera cambió para marcarle errores que no le gustaban. Claro, claro. Muy bien. Ahí tenés, ¿eh? Cuando le digas que nos bombearon, viene de ahí, Charlie. Gracias. Ahí está. Un abrazo para ambos. Un abrazo. Me encantó. ¿Viste? Me encantó. Muy bien. Muy bien, Charlie. 11 de la mañana. Increíble cómo llegamos. ¿Sí? Pero llegamos. ¿Hacemos títulos? Sí, dale. Cuba. Raúl Castro encabezó una marcha en apoyo al gobierno. A casi una semana de las históricas manifestaciones, el gobierno reunió a cientos de seguidores en el tradicional malecón de La Habana. Lo que está viendo el mundo de Cuba es una mentira, dijo el presidente Díaz Canelo. Mary Kay Carson, Estados Unidos, es un socio sólido de Argentina. La encargada de negocios de la Embajada en Argentina destacó el envío de las 3,5 millones de dosis de Moderna que llegaron al país. Apoyamos los esfuerzos contra el COVID-19 y con seguridad lo seguiremos haciendo, afirmó. Desborde de ríos, más de 150 muertos en Europa por las inundaciones. La zona oeste de Alemania es una de las más afectadas por la tragedia. También hubo devastadoras lluvias en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza. Miguel Ángel Russo, nos metimos muy atrás. Lo afirmó el técnico de Boca tras el empate 1 a 1 con Unión de Santa Fe. Me gustó el arranque, pero debemos sostenerlo. Hoy juegan Aldo Bici Patronato, Niulz Talleres, La Luz Atlético Tucumán, Gimnasia Platense y Vélez Racing. Bueno, bueno, 11 de la mañana, un solcito muy lindo. A ver si te están despertando recién, ahora en la ventana, se puede airear. Están despejados en Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sus casas ahí, ventilan un poco, salen a pasear un poquito, a recibir los rayos del sol. Está fresco igual, con fe. Exactamente, 8 grados con 9 décimas, pero va a ir subiendo la temperatura lentamente. De todas maneras, nos espera una máxima muy alta para el día de hoy. Están despejados en Ciudad de Buenos Aires. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De una entradera, de una persecución de dos detenidos, esta entradera en Saavedra, la policía de la ciudad detuvo en las últimas horas a dos delincuentes, uno menor de edad y uno que ya tenía un pedido de captura después de cometer un robo a una casa allí en Saavedra. Ahí en el lugar, con toda la información, está José Fulgoño. José. ¿Cómo estás, Eleonora? Se llamó a la policía y la policía llegó en el mismo momento en que los delincuentes estaban jugando. Aquí estamos con Juan, que es un conocido de la familia de una de dos. Juan, ¿qué nos podés decir de lo que pasó ayer en esta casa? Bueno, que, bueno, después encontraron a la chica que estaba haciendo una videollamada y, bueno, la sorprendieron. Estaba con un bebé chiquitito de un año. Y, bueno, la amenazaron, la amenazaron. Ellos entraron con una especie de radiografía corteando el pestillo. Y, bueno, no es que ella les abrió, sino que les forzaron la puerta y se los encontró a los ladrones, ¿sabes? ¡Súpa! Problemas para, a ver, para recibirlo. ¿Sabés qué tenemos, José? Se nos... A ver, ahí. A ver, ahí. Y, bueno, pueden escapar justo cuando se están escapando. Aparece la policía y, bueno, ellos salen corriendo. ¿Y llegaron a llevarse cosas mientras se iban corriendo? Se llevaron algunas cosas, algunos celulares, una computadora portátil y, bueno, cuando los agarran también recuperan todas las cosas. Haciendo que habían dejado preparadas algunas cosas, un televisor, alguna cosa más, ¿para qué va a ser? Sí, en realidad cuando se están escapando, ven a la policía. Ellos tenían el... ...el dramático, cuando lo dejaron tirado, porque lo dejaron tirado, que se iban a llevar a la policía, cuando se iban a tirar, y se iban a... ¿No se iban a lastimar a la policía? No, no lo lastimaron, pero, bueno, la maniataron y, bueno, le decían que se iban a llevar al bebé, que le iban a... ...que le iban a matar y, bueno, es una amenaza nada más, pero, bueno, es un susto enorme. Bueno, te consulto porque dicen que entre las pertenencias que ellos dejaron acá, había una bolsa con trapos de piso. ¿Algún vecino sugirió que hacían inteligencia previa haciéndose pasar por vendedores, así, de productos de limpieza? Sí, sí. El día anterior estaban tocando puerta por puerta para intentar vender trapos de piso y cosas de limpieza. Y, bueno, ellos cuando entran a robar acá, ellos han olvidado también lo mismo que ellos intentaban vender, que se ve que no iban a vender, sino iban a hacer una especie de inteligencia. Se hicieron inteligencia a la tarde. Exacto. Para poder entrar y, bueno, poder forzar alguna puerta y robarse algo, ¿no? ¿Ascendió si ya habían robado en alguna otra casa, por acá o en la calle también? Les habían encontrado algunas cosas que no eran de ellos, pero, bueno, no sé si las traían, si eran de ellos o eran de otros hechos, ¿no? ¿Y acá de la casa, entonces, sabés, más o menos, que se llevaron? Se robaron celulares, este, alguna plata en efectivo, este, una notebook, este, algunas ropas pertenencias y, bueno, algunas cadenitas y cosas, pero sí mucho valor. Juan, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, remarcamos el honor a Santiago esto, ¿no? Por un lado, la amiga de la chica con la que estaba manteniendo la comunicación, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, alertó al 911 y la policía que llega muy rápidamente, prácticamente llega en el momento en que los ladrones estaban saliendo acá. ¿Cómo sigue todo? Bueno, primero empieza una persecución a pie por la avenida Balbín, que es paralela aquí a Valde Negro, es la primera para allá. Los dos corren hacia el lado de General Paz, uno, después se separan, uno lo atrapan en la esquina del Parque Sarmiento, donde la colectora de General Paz hace una curva para sumarse a Balbín. Allí detienen a uno de 29 años, que tenía vigente un pedido de captura de la justicia de San Martín. Al otro lo agarran, se va corriendo hacia el otro lado, hacia la zona de un shopping que hay por aquí, lo agarran ahí muy cerca del shopping, un chico de 17 años, que está en este momento a disposición de un instituto de menores. La joven afortunadamente está bien, más allá del susto importante que pasó, estaba con un bebé además también de cerca de un año, no les hicieron nada, pero a ella la maniataron, la amenazaron, inclusive dicen allegados a la familia que había un cuchillo de la casa, pero que estaba fuera de lugar, que en algún momento sospechan que pudieron haberla amenazado con ese cuchillo. Pero el rápido accionar de la amiga que se dio cuenta por la videollamada, lo que estaba pasando, que llamó a la policía y la presencia rápida de la policía, los puso primero en fuga y después finalmente terminaron los dos detenidos. Muy bien, José, estamos atentos a lo que pasa sin saber, gracias. A ustedes. ¿Cambiamos de tema ahora? Sí, ahora vamos a buscar un poquito. Exactamente, vamos a compartir con ustedes lo que ha sido el comienzo del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Primera fecha, el arranque entre Unión y Boca, empate en Santa Fe. Obando abría la cuenta para el Ceneice, un equipo mezclado el de Boca, teniendo en cuenta lo que se viene también en Copa Libertadores. Ahí está Miguel Russo alentando al equipo. Recordemos que Boca está en octavo de Copa Libertadores, empato 0 a 0. Márquez empataba para el Tatengue, para Unión, poniendo las cosas uno a uno y dándole una sonrisa a nuestra amiga Silvia Martínez, tatenguera de alma. Nada puede hacer Javi García. Minuto 81 el empate, ya prácticamente cuando quedaban nueve para el final del encuentro. Y el que habló post-partido es el entrenador Ceneice, el señor Miguel Ángel Russo. El rival también exige, obliga. Nosotros no supimos responderlo, también pensando mucho en el Marte, que también para nosotros es importantísimo. ¿Te queda la preocupación de esos minutos en los que lo superó Unión? Sí, porque tenemos cómo resolver de qué forma y de qué manera, saliendo de... Tenemos la forma, en algún momento, por más que el rival te obliga, nos metimos muy atrás, cosa que no nos gusta jugar. ¿Estás conforme con el plantel que tenés, si queda así? Sí, sí, estamos trabajando fuerte, bien, convencidos de muchas cosas. Importante lo que busca, lo que tenemos en la cabeza y lucha para más para adelante. Y así continúa esta primera fecha del fútbol argentino, este inicio de campeonato, día sábado, Aldo Civi contra Patronato, Newell's Talleres, Lanús Atlético Tucumán, Gimnasia con Platense, Vélez con Racing. Ahí viene, ahí viene, día domingo. Dame el domingo. Ya llega, ya llega. Ahí llegó. Ahí estamos, ahí, bueno, esto es sábado, todos ustedes saben. Por si te había quedado alguna duda, no pudiste agendar bien la hora. Sí, a veces me está apoyando el Coman ahí, se nos revela un poquito, pero no importa. A ver, dame placa entera, a pleno. Ahí va. Bien, día domingo. Huracán con defensa y justicia, Arsenal con San Lorenzo, River con el campeón, con Colón de Santa Fe, independiente con Argentinos Juniors. Equipos que, comprometidos, Sudamericana y Libertadores también van a jugar ahora, bueno, en la semana y que vuelven a jugar, además. Rosario Central, perdón, Central Córdoba con Banfield, Codoy Cruz con Rosario Central. Cierran la jornada de la primera fecha del día lunes. Entre partido y partido podemos mirar alguna serie, capaz. Sí, por supuesto. Cecilia Satt tiene su segunda recomendación de la mañana. Hola, Ceci. Hola. Bueno, esta serie es muy interesante. Comenzó como un blog. Es un pibe muy joven, que se llama Ryan O'Connor, que estamos viendo las imágenes, que tiene una leve parálisis cerebral. Pero leve, hay otros casos más graves. Él es bastante funcional, solo tiene dificultades motrices, pero es brillante, es un pibe brillante. Este blog se convirtió en una serie web, y de la serie web pasó a esta serie que estamos viendo ahora. Es muy interesante porque pesca, aparte de plantear esta situación de una deficiencia y la reacción de la gente frente a eso, que no sabe muy bien cómo reaccionar o reacciona de una manera exagerada. Bueno, como podrán ver, el pibe es gay, no queda duda. Este, el tema es que plantea esta situación, pero lo que a mí más me interesó fue cómo capta el humor contemporáneo, que no es algo fácil de captar en el mismo momento que ocurre, que transcurre en esta época. Es un humor de una prudeza impresionante, de una sinceridad y muy graciosa. Muy gracioso, es muy logrado el humor. Especialmente en algunos personajes, como esta muchacha india que vemos, que es graciosísima, y él mismo. Lo que tengo que advertir es que, son, además, algo que nos encanta, Santiago, episodios cortos.